El metro avanza por una Bogotá que camina segura. A partir del 5 de julio de 2024, se cerrarán los carriles mixtos de la avenida Caracas entre la calle 45 y la calle 53, para avanzar en la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Conoce los desvíos sentido oriente-occidente, aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad. Los usuarios que circulan en sentido oriente-occidente por la avenida calle 53 y desean tomar la avenida Caracas al sur, deberán tomar la carrera 16 hasta la calle 54A, luego girar y continuar hasta la carrera 15, para girar nuevamente y seguir por la calle 44 al oriente. Por su parte, los vehículos que circulan en sentido oriente-occidente por la avenida calle 45 y desean tomar la avenida Caracas al sur, deberán tomar la carrera 15A bis hasta la calle 46, para continuar al oriente y llegar a la carrera 15 al sur, y luego continuar por la calle 44 hasta empalmar con la avenida Caracas.